Buenos días amigos, nos encontramos aquí en el Ayuntamiento de Colima con Rubén Velázquez, popularmente conocido como El Guapo, entusiasta promotor deportivo, con una larga trayectoria y hoy se hace un gran homenaje, después de aquel homenaje público en el Centro Juvenil de San Francisco. Si nos puedes platicar, ¿qué pasó hoy en El Cabildo? Pues yo llegué un poco tarde, no te puedo decir mucho, pero fui merecedor de un fuerte aplauso por todos y se los agradezco de corazón haber aceptado la propuesta que el público y que a ti te consta, porque ahí estuviste, que hubo mucha gente y a ti te consta porque por ahí vives ya y que la gente, dices tú, tus cuñados, el cóndor, Celia, uno los quiere mucho porque los vio pasar desde niños y todos se pusieron a la mano, a la obra, a juntar las firmas que se necesitaban. ¿Cómo te sientes? Me siento orgulloso, me siento feliz, me siento una gran satisfacción haber hecho, haber logrado algo de lo que yo pude darles a lo mejor, pude darles más, pero no se pudo. ¿Cómo nace El Guapo como promotor deportivo? ¿Qué nos puede hacer vivencia? Bueno, mi imagen como promotor deportivo comenzó ahí muy chico, desde que estaba en la cancha de San Francisco, siempre me gustó el deporte, siempre veía jugar a todos los grandes deportistas que Colima tenía. Para mí fue una época maravillosa porque en ese tiempo salieron los limoneros, la Ola Verde, Imperio, y gracias a Dios tuve la suerte de viajar con la Ola Verde a México. ¿Cómo son tus inicios en el deporte? Mis primeros inicios comenzaron a llamar a niños, a comenzar a jugar básquetbol, fútbol, lo que ellos quisieran. Yo nunca les impuse que jugaran una cosa con otra, lo que ellos quisieran, que ellos que se sintieran felices para jugar cualquier deporte, pero que fueran gente de vida. El centro juvenil San Francisco sí fue un referente, pues, porque había torneos de fútbol, voleibol, básquetbol, clases de aeróbics, todo eso. Todo eso se hizo. Bueno, pues, gracias también a mi amiga Raquel Ávalos, que se hizo presente y nos ayudó bastante, porque ella en ese tiempo dio, ella daba aeróbics, pero se juntó una camada de buenos trabajadores. Porque sábados y domingos nos íbamos a la zona rural a pitar juegos, ¿verdad? Entonces nos divertíamos también nosotros allá yendo a la zona rural. ¿Por qué el apodo del guapo? Mucha gente, ¿por qué el apodo del guapo? ¿No me ven, o qué? Admit it.